Música Incendio Entre los objetivos primordiales del curso tenemos Reconocer las clases de fuego que hay El elemento extintor que puede apagarlo eficientemente El fuego es una reacción química exotérmica Con desprendimiento de calor y luz Que resulta de la combinación del oxígeno, el combustible Contando además con una fuente de ignición Y una reacción en cadena que generará llamas Que aportarán el calor necesario para mantener la reacción en el tiempo Propagación del fuego Radiación Se origina a través de ondas de calor hacia otro cuerpo combustible próximo Conducción Se origina a través de estructuras que puedan conducir el calor Convección Se origina por el desplazamiento de gases calientes Principios de extinción Enfriamiento Consiste en quitar calor del fuego para reducir la temperatura El agente extintor más común es el agua Sofocación Consiste en interrumpir el suministro de oxígeno para detener la combustión El agente extintor más común es el anídrido carbónico CO2 Desplazamiento del combustible Consiste en quitarle combustible al fuego para detener la combustión Inhibición de la reacción en cadena Consiste en interrumpir la reacción química en cadena Para eliminar la llama y extinguir el fuego Se puede emplear polvo químico seco Tipos de combustibles Sólidos Son aquellas sustancias que al quemarse dejan residuos Cenizas Ejemplos Maderas, telas, papel, trapos, plásticos, alfombras, tapizados y otros Líquidos Son aquellas sustancias capaces de generar vapores inflamables No dejan cenizas Ejemplos Naftas, querosene, acetona, aguarrás y otros Gaseosos Son aquellas sustancias que mezcladas con el aire son capaces de encenderse en presencia de una fuente de ignición No dejan cenizas Ejemplos Gas natural o metano Butano en garrafa Propano Y otros Los 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 Gracias por ver el video.